Y saludando a nuestro director Alberto de Anchampanta con mucho amor Al topi no me subí, al topi no me subí Para divisarte a ti mi amor, ay si, 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 no hay dolor Eso que te dije te dije no más A ver si me quieres un poquito más Eso que te dije te dije no más A ver si me quieres un poquito más Como el pino era tan tierno Y como el pino era tan tierno Al verme llorar y lloro, lloro Y suspiro y un solacón Al verme llorar y lloro, lloro Y suspiro y un solacón Eso que te dije te dije no más A ver si me quieres un poquito más Eso que te dije te dije no más A ver si me quieres un poquito más Y con sensación de tira Se baila la música más linda del mundo Con orgullo, si señor Al topi no me subí, al topi no me subí Para divisarte a ti mi amor, ay si, 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 no hay dolor Para divisarte a ti mi amor, ay si, 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 no hay dolor Eso que te dije te dije no más A ver si me quieres un poquito más Eso que te dije te dije no más A ver si me quieres un poquito más Al topi no me subí, al topi no me subí Al topi no me subí, 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 al topi no me No era tan tierno, pero yo no llorita Ay, ya no llores, vida de mi alma, porque a tu lado siempre estaré Ay, ya no llores, vida de mi alma, porque a tu lado siempre estaré Ay, si te quise, yo no lo niego, ay, si te tuve, yo voluntad Ay, si te quise, yo no lo niego, ay, si te tuve, yo voluntad Mi corazón te lo daré, mi corazón te lo entregaré Obra de mi vida no te olvidaré, a donde tú vayas yo te seguiré Obra de mi vida no te olvidaré, a donde tú vayas yo te seguiré Láser 93